Los mercados europeos no serán demasiado optimistas con las subidas vistas ayer en Wall Street y esta madrugada en Asia y parece que hoy no serán capaces de superar ese estado de Rizzov. Una afirmación esta de Chris Wesson a CNBC que no está exenta de razón por los índices europeos han comenzado la sesión con ligeros descensos. Ante la falta de catalizadores existente en el mercado. Según los analistas del Insecurity, las bolsas europeas cerca de máximos anuales tendrán muy difícil romperlos. En este sentido, José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía.com, sostiene que nuevamente tenemos a los dos grandes futuros europeos, DAS y Eurostop 50, un 2% de media de los máximos anuales. Pero si miramos ahora a nuestro selectivo, César Nuez, experto de Traderwatch, señala que todo es optimismo. Apunta que consiguió ayer cerrar por encima del primer nivel de resistencia que presentaba en los 10.184 puntos. Esta señal de fortaleza nos invita a pensar en la continuación de las subidas hasta los máximos del pasado mes, situados en los 10.552 puntos. Se espera, por tanto, una buena semana, pero por si las moscas nos invita a vigilar los mínimos del pasado jueves que presentan los 9.918 puntos. Y así las cosas. Hoy estaremos atentos al debate sobre el estado de la nación en España y a la publicación de las previsiones económicas de la Comisión Europea, unas datos que de ser buenos sin duda animarían a los inversores.